Ningún monstruo te hará nada mientras yo esté aquí, le decía. Bueno, Arkane. ¿Qué es Arkane para la gente que haya estado viviendo debajo de una piedra y no se haya enterado? Esas dos únicas personas que no estén viendo Arkane en todas sus redes sociales. Los últimos 6-7 días, las últimas dos semanas, una semana, no sé cuánto lleva la serie en marcha. Arkane es una serie de LOL, de League of Legends, efectivamente, has escuchado bien. Del jueguito ese de Pim Pim, Alex el Capomata Faker, han hecho una serie de animación de 9 capítulos que están sacando cada viernes, creo, cada sábado. 3 capítulos, de 3 capítulos en 3 capítulos, hasta un total de 9. De cada uno, unos 50 minutos de duración, una hora aproximadamente. Así que bueno, son básicamente unas 8-9 horas de contenido ahí puro y duro. Lo primero de todo, lo que te darás preguntando, al igual que me pregunté yo antes de empezar la serie. Tengo que haber jugado al LOL, tengo que saber algo del juego para poder ver esta serie. La realidad es que no. Pero sí, hay como personajes, evidentemente, hay muchos guiños al tema de las runas y, bueno, personajes tal cual, a campeones tal cual del juego. Como Jinx, como el Pibes, yo no he jugado nunca al LOL. Si estás escuchando esto y no has jugado al LOL en tu puta vida, yo estoy en esa liga, en la liga de las leyendas. ¡Ay! Solo conozco a Jinx medianamente porque en algún momento la he visto. Conozco al Timo ese, que no sé quién coño es, que en algún momento sale en uno de los libros, emplaza a un dibujo. Y es lo que la gente en ese momento hace como... ¿Sabes? Como el meme este de DiCaprio de... De cuando te ves a ti mismo en el vídeo. Esa clase de momentos tú los pierdes, pero la serie en sí misma la puedes ver sin saber absolutamente nada del LOL. Porque bueno, te encuentran una historia de principio a fin en la cual no tienes que saber nada del LOL del juego para seguir un poco el argumento de la serie. Pero he visto 6 capítulos hasta la fecha, que son los que hay. No han salido los 3 últimos todavía, que salen, ya os digo, esta semana creo. Mi opinión, mi opinión, mi opinión única e indreferible, mi opinión personal. Porque una opinión no puede ser otra cosa que no sea personal. Mi opinión personal de la serie hasta el momento, está bien, ¿vale? Está bien. La peña por redes sociales la está poniendo como literalmente la mejor serie del putísimo universo. Lo más recomendable del mundo, lo único que se escucha. Pero al igual que con el fenómeno del juego del calamar, igual vamos a calmarnos, vamos a bajar los dos tonitos. Es disfrutable, me he comido los 6 capítulos en plan... Venga, a merendar, pero no es la mejor serie del mundo, ni muchísimo menos en cuanto a argumento. Vamos a hablar, claro. En cuanto a argumento, creo que la serie te cuenta la historia como de... Como una ciudad en el que, bueno, por una parte está el ala de los ricos y de la gente, ¿no? Que es en plan, mira, me he comprado un nuevo iPhone. Y por otra parte está la gente que se compra el Huawei más barato porque no le da para más, ¿no? O ni siquiera... O tiene un alcatel. Y están como repudiados por la sociedad, ¿no? Están como en los bajos fondos. Y en algún momento, pues, los bajos fondos han intentado cambiar un poco esta situación. En quitar ese equilibrio de capitalismo o de mierda. En un momento intentan como relevarse contra la autoridad. Relevarse, no. Revelarse. Revelarse contra la autoridad y les, bueno, salen escaldados de ahí. Y en ese barullo los padres de nuestras dos protagonistas, que son el personaje Jinx que se llama Powder o algo así. Y B, de Violeta, creo. Hay un pibe que se llamaba Under, que está como mazadísimo y que, pues, las acoge en su era, ¿no? Que vive como en los suburbios también, que es como un líder, ¿no? De ese movimiento. Y las acoge en su era, al igual que mantiene un poco el equilibrio de los suburbios y del otro lado para que todo se controle un poco. Hay como una especie de subtrama, bueno, que también como que se mezcla, ¿no? Con la propia trama. De que están intentando utilizar la magia en dicho mundo para el progreso. Una sociedad como ultra progresista y bla, bla, bla. Pero para unas cosas y para las otras son los demás que les jodan. Están intentando como científicamente utilizar la magia en sí misma con unos cristales. Que supongo que tienen algo que ver con el LOL. Supongo que tienen que ver algo con eso también para que la gente haga, mira, 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 del LOL. Juego yo a eso. Si empiezas la serie, te recomiendo ver hasta el capítulo 3. Porque los dos primeros es full introducción y estás un poco... Yo, ya no, yo estaba un poco angustiado. En plan, bueno, muy bonito, pero cuéntame algo que me interese. Y el capítulo 3 es ya cuando es un poco el turning point, ¿no? De cuando empieza la historia, ¿no? De cuando se enciende la mecha y explota. De todo lo que va a pasar hasta ahora y lo que va a pasar hasta el final de la serie. Pero es lo que es. O sea, quiero decir, no va ya más allá... O sea, no va más allá de eso. Se separan, se quieren encontrar. No veo una sublectura, ¿sabes? No estoy como, guau, qué guau, esto... Este mensaje que me ha dejado Arkane. No es como acabo de ver la serie y estoy toda la tarde pensando, guau, en lo que ha contado en este capítulo. Guau, este diálogo, la verdad es que me ha dejado pensando. Es puro y duro de entretenimiento. Que está bien. Pero quiero decir, vamos a calmarnos un poco porque la están metiendo. Una de las mejores series del punto universo. Ahora sí. Una cosa donde yo, como estudiante de efectos especiales, un poco de 3D y demás, tengo que decir que... Visualmente es una de las cosas más brutales que he visto nunca. O sea, da la sensación de tener la producción de los vídeos estos que hacían para el LOL que duraban como 5 minutos. Y eran todos como una puta barbaridad, pero que decías, coño, son 5 minutos en los cuales han trabajado como meses. Pues ese mismo cuidado al puto detalle de un equipo trabajando durante meses en 5 minutos es lo que tienes en Arkane durante los 40-50 minutos o una hora que dura el episodio. Cada frame es un wallpaper. Pero de verdad lo digo. O sea, no estoy exagerando. Cada frame es un wallpaper. Cada acción tiene su reacción. Cada movimiento tiene el pequeño detalle de un humito que sale. Cierran un libro y tiene como un humito. Está como... Hay como rocío en el ambiente y ves como cae por una Diana a la cual le van a disparar en ese momento. Que no sirve de nada, que es un curro espectacular, que nadie se va a dar cuenta y que no va... O sea, nadie va a echar menos eso, que no esté ahí. Porque es un plano como de un segundo en el que se ve una Diana y ¡pam! La revientan. Esa gotita de agua recorriendo la Diana a nadie le va a interesar. Pero, eh, qué puta barbaridad cómo está dirigida. Madre mía la iluminación, madre mía la fotografía. O sea, de verdad, no me acaba de entrar en la cabeza cómo algo así es posible. Y habiendo visto superproducciones rollo de Disney y de empresas ultramillonarias y cosas por el estilo, aún así Arkane es ultra sorprendente. Es una serie como puramente 3D, pero con shaders completamente en 2D y con efectos que se mezclan. Es como que metes una llave que es prácticamente todo full 2D, pero que meten elementos en 3D que quedan perfectamente. Pues la serie es más que nada full 3D. O sea, hay mucho más de 3D que de 2D, pero mezclan en el 2D perfectamente. No canta en ningún momento. O sea, hay explosiones que las podrían hacer perfectamente con simulaciones de 3D. Y sabrían hacerlas perfectamente y las utilizan de vez en cuando. O sea, de repente se ponen a dibujarlas en 2D y hacen un humo espectacular en 2D que fluye perfectamente con el escenario 3D. Es una puta barbaridad. Si hacemos spoiler, el último capítulo tiene una escena de acción que, madre de la mora hermosa, aparte de la música que ponen temazos de vez en cuando, es que literalmente es ver como uno de esos videoclips del LoL, de los cuales estás como con todo el hype en el pecho durante bastantes momentos, durante toda la serie. El último capítulo, el sexto, tiene una escena de acción rollo que, pues no sé, ves a una pava que tira como una bomba de una movida que va como volando. Pero, no sé, no sé, no sé, estoy diciendo no sé 20.000 millones de veces, pero en plan, la velocidad, la dirección para que veas perfectamente cómo le explotas en la cara, cómo lo esquiva en el último segundo, cómo lo acaba cogiendo, cómo dispara, bueno, no sé, no sé. Y todo desde, no sé, tío, he dicho, otra vez no sé. Es como si coges a un director o unos directores godísimos, coges al mejor equipo que hace fuego en 3D, coges al mejor equipo que hace 2D, coges al mejor equipo que hace humo, coges al mejor equipo que hace tal, coges a todos los mejores profesionales del puto mundo y haces que trabajen en una sincronía perfecta para hacer posible y sin límites lo que es Arkane. Pero así os lo digo. Yo eso lo dije a Elena el otro día, en plan, porque a Elena también puedes comentar en el chat y le preguntan de vez en cuando que vea a Arkane, o si ha visto a Arkane, o qué opina de Arkane, y bla, bla, bla. Porque últimamente está en todos los sitios, cada vez que hago Steam, están hablando de Arkane. Y me dijo, ¿qué tal? Merece la pena. Debería verla. Y le dije, a ver, en cuanto a historia, yo estoy un poco alto. O sea, a mí la historia me da un poco igual. Que acabe como acabe, a mí me dan un poco igual los personajes y demás. No he empatizado con ellos en ningún momento y es que, no sé, la serie no me aporta nada más que entretenimiento. O sea, acabo de ver Arkane y digo, qué guay, y no me acuerdo ya de ella. No, es como otras series. Me estoy viendo ahora, por ejemplo, Misa de Medianoche, que ya os he dicho que estoy... O sea, ya os lo comenté el otro día, pero estoy por el capítulo 4. He visto hoy, he visto un capítulo más. Misa de Medianoche, acabo de los capítulos y estoy como dándole vueltas a los putos diálogos, a lo que han dicho, cómo lo han dicho, a cómo han mostrado esto, a cómo han mostrado lo otro. Con Arkane, termina el episodio y punto final. Pero aún así, solo por la burrada que es visualmente, merece la pena que te sientas a ver a Arkane y que lo veas en la tele grande y prestandole muchísima atención. Así que, bueno, esa es un poco mi opinión. En cuanto a la historia, a mí me parece bastante plano y que no me aporta gran cosa y que tal. Y que, no sé, no me da pena nada de lo que sucede, ni estoy como... Capítulo 3, ok, pasa una movida que no se espera la gente, hay como un pequeño girito ahí y tú dices... Bah, pero bueno. Pero visualmente es que... Visualmente es que no tiene sentido. Así que, nada, esa es un poco mi opinión de Arkane con nuestros primeros 6 caps. Pues dudo que cambie con los últimos 3, pero bueno, si es así, os comentaré mi opinión al respecto y quizá haré otro vídeo. Pero si veis que no he hecho otro vídeo, es que mi opinión se mantiene simplemente habiendo visto los 3 últimos caps. Muchísimas gracias, un like, jolito. ¡Pero solo tengo tiempo para cagullar!